Estimados, volviendo con el curso de Java, voy a intentar mostrarles algunas órdenes internas de nuestro sistema operativo para poder manejarnos con las carpetas. Hoy denominadas carpetas, anteriormente, no digo antiguamente porque me tocó vivenciarlo anteriormente, se denominaban directorios. Vamos a entrar CMD, símbolo de sistema, y les voy a mostrar algunas instrucciones internas. Así como Java se comporta como una instrucción interna, gracias al pad, CLS, Clear Screen, abreviado, me permite borrar la pantalla. C, L, S, Enter. DIR me muestra el contenido de este directorio. Sí, CD dos puntos, vuelve un directorio atrás. CD HP TITAM abre el directorio anterior. CD Chain Directory. DIR. Quiero entrar al directorio, videos, CD, videos. Y ahora estoy, fíjense, en el árbol C, User HP TITAM, videos. CD dos puntos bajos. CD barra, invertida, va hacia la raíz, o sea, C. CD, y de esa manera, yo puedo ver los directorios, cambiar los directorios, dir barra, A, D, me muestra solo los directorios. Y voy a crear un directorio, con la instrucción, make directory, make directory, M, D, que se va a llamar, tuto, java, tuto, java. Esto acaba de crear un directorio, que se va a llamar, tuto, java. Como entro, cd, tuto, java. Y ahora, clear screen, y acá no tengo nada. En tuto, java, vamos a ir guardando cada uno de nuestros programas desarrollados en java. Una instrucción para salir de este modo, es EXIT. Cierra la terminal.